La causa cambió a ser un... con estrago doloso y por ende es una causa penal la que estamos llevando a cabo. Las responsabilidades del gobierno de la ciudad, del señor Gómez Centurión, que en ese momento era el artífice, o sea, el intendente... El encargado de la administración de la gubernamental de capitales. La agencia de gubernamental de capitales. La agencia de gubernamental de capitales. Bueno, él fue la persona que tenía la facultad del poder de que eso o estuviese en funcionamiento, un galpón que no debía estar habilitado. El ingeniero Castro, el inspector Castro, fue otra de las personas que nunca le llamaron tampoco a indagatorias a él para declarar para favor de la causa. Él había clausurado ese local, ese galpón, y sin embargo el galpón siguió trabajando y está abierto todavía y hoy siguen trabajando. Mi hermano era empleado del señor Macri en ese momento, el jefe de gobierno de la ciudad, y bueno, la verdad que nada, Macri envió al velorio de mi hermano, al señor Montenegro, en representación de él. Muy humano Montenegro, sinceramente fue bastante ameno, pero después a mi mamá nadie, nadie absolutamente le dio ni siquiera el pésame. Mi hermano Pedro era un ser especial, único, era el menor de mi familia, tenía una hijita de cinco años. Mi hermano trabajó mucho en el gobierno de la ciudad, pero como administrativo, ¿qué pasó? Mi hermano quiso pasar al área de defensa civil y hacía dos años que estaba ejerciendo como defensa civil. Y mi hermano había tenido ya muchos problemas, en varios accidentes, porque obviamente era un trabajo de riesgo, pero él quería seguir haciéndolo y tanto la mujer como mi mamá le pidió siempre que lo dejara al trabajo y él no, tenía una pasión por lo que hacía y nadie lo pudo doblegar. Él siguió haciéndolo y bueno, llegó averiado, se le cayeron vigas en la cabeza, en un incendio, bueno, un trabajo de alto riesgo. Pero bueno, mi hermano era una persona muy de dar, muy para el otro, muy buena persona, muy servicial y creo que se sintió muy útil haciendo lo que hacía, porque él era así. Nadie iba a imaginar este final. A mi hermano hoy nadie me lo va a devolver, nadie va a devolver ni volver atrás lo que pasó, pero realmente nos duele más la desidia que hay sobre el caso y la inhumanidad de parte del gobierno que en ese momento era Macri.